Otra edición de La Argentina Hoy, vamos a hacer, Sergio Zupo, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. Otro bis, como la semana pasada. Otra edición extra, habitualmente los miércoles, pero hoy los lunes, muy especialmente, porque tenemos un invitado de una especial relevancia, el presidente, el presidente, como se usa decir en América Latina, el presidente Luis Alberto Lacalle Herrera, está hoy en Cadena 3, el gusto de recibirlo, presidente, ¿cómo le va? Voy a estar acá en tierra cordobesa, siempre a los orientales nos alegra el corazón, porque la relación de Córdoba con la banda oriental en el tiempo de Artigas fue muy cercana y siempre la tenemos muy próxima a nuestro afecto. De hecho, usted sabe que la bandera de Córdoba incluye una franja roja, que refiere precisamente a aquellos años, primeros años posteriores a la Revolución de Mayo, en la que Córdoba era profundamente federal y profundamente artiguista. Sí, integraba el protectorado. Fíjense ustedes que el protectorado, que en el año 17 tiene su momento más culminante, era Córdoba, entre Ríos, Corrientes, la banda oriental, Misiones, era un lindo pedazo de tierra, ¿no? Y con esa especie de gobierno confederado, no federal, ¿no? Confederado, donde Artigas era una autoridad, no tenía título, pero era el protector de los pueblos libres y también el jefe de los orientales. Y eso fue el último proyecto al cual podemos llamar una patria más grande. Después, con la llegada de los portugueses, bueno, no vamos a entrar en historia muy larga. Lo traemos al siglo XXI. Sí, mejor. Hoy mismo está reunida la cumbre del Mercosur, una vez más Uruguay, a través de su hijo, el presidente Luis Lacalle Pou, volvió a plantear que el Mercosur está prácticamente paralizado, prácticamente sin movimiento. ¿Cuál cree usted que ha sido la experiencia? Usted participó de los años fundacionales. ¿Ha sido la experiencia? ¿Y cuál cree que es fundamentalmente el porvenir de esta asociación de Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay? Yo creo que tuvimos, aunque parezca mentira, yo en ese entonces tenía 48 años, así que de ingenuo me quedaba poco, pero tuvimos quizás una ambición, una proyección demasiado generosa de lo que podía ser el Mercosur. Yo escribí un libro que se llama Mercosur, Nacimiento, Vida y Decadencia, que inexplicablemente no se ha vendido en la Argentina, no sé por qué. Bueno, el hecho es que allí yo, como fundador, y haciendo un poco de autocrítica, establezco cuáles fueron las etapas. Para mí, mal que bien, el Mercosur tuvo su sustancia, sus beneficios de comercio, no hay que olvidar el tratado de hidrovía, que es un complemento muy importante, es decir, liberando al Paraguay y a la provincia de Santa Cruz de la Sierra, fuera de las dificultades de navegación, hasta que llega el momento del Mercosur político. Ahí, para mí, fue la herida de muerte. Aparece Chávez con una billetera muy, muy grande, hay como una especie de obsesión de cuatro gobiernos de similar tenor político, el obispo Lugo en el Paraguay, aquí la época de los Kirchner, el Uruguay con el Frente Amplio, y Lula, Da Silva y Rousseff después, y inventan esto del Mercosur ideológico, que es una contradicción in re, como dirían los latinos, es decir, el Mercosur era un proyecto económico y comercial. Nada más. Había como una especie de obsesión de copiar a Europa, ¿no? Es decir, como Europa tiene parlamento, vamos a hacer un parlamento. Todo traído del pelo, que empezó a desviar hacia lo político e ideológico lo que era un negocio, un negocio de prosperidad respectiva, con aumento y facilitación del comercio. De ahí no levantó más. Y hoy en día también hay quienes le ponen tinte ideológico a la visión de Mercosur. Y para mí, yo respeto, por supuesto, lo que deciden los pueblos argentinos, brasileños, paraguayos, cómo me gusta que respeten lo nuestro y no se metan como no nos metemos nosotros en temas políticos internos. Pero la prosperidad después la reparte cada uno como quiere, pero nadie puede negarme, sea socialista, capitalista, de arriba, de abajo, de derecha o de izquierda, que la prosperidad es el comercio libre. Entonces, me parece que estamos errando. Y porque estamos errando, el presidente de la calle POP, para mí, con buen criterio, es un hombre joven, cumple 50 años el mes que viene, está deseoso, visto que la cosa no marcha, aflojar un poco las rigideces internas, pero no encuentra eco. Y bueno... Y en ese contexto, presidente de la calle, ¿habrá que avanzar con acuerdos bilaterales, comerciales, como ha hecho su país con China? No, no lo hemos logrado, porque los chinos... Hay un chiste muy gracioso. Es todo ficticio, pero gracioso. Parece que va un embajador uruguayo a hablar con Mao Zedong y el viejo chino le pregunta, sí, sí, ¿cuántos son los uruguayos? Y tres millones y medio. Ah, ¿en qué hotel se quedan? Bueno, no, China no va a adelantar mucho. Era poner un pie. Y eso es lo que estábamos nosotros mostrando. Además, el uruguay tiene una posición estratégica importante con el puerto, la entrada, el borde del Atlántico. Y los chinos nos mostraron un poco la punta del naipe y después dijeron, bueno, pero mejor es con todo el Mercosur. La calle Pou va y le plantea al Mercosur y ahí empieza que sí, que no, que sí, que no. Lula, la silba, el presidente Lula, perdón, está en una longitud de onda de Brasil Potencia, que es una de las obsesiones de Brasil. Y está queriendo jugar en la cancha grande y a la calle Pou le dijo, bueno, vaya usted, abra la puerta. Medio le dio un poquito de vida a la calle Pou. Pero Brasil es un país muy complicado. Bueno, el barrio es complicado para ser un poco más extenso en el juicio. Y yo creo que no va a prosperar esto. Nosotros logramos, antes de que se prohibieran, con la resolución 39, los acuerdos de A1, tenemos con México. Y nos ha resultado fantástico. Porque Uruguay tiene con México un bilateral. Bueno, yo no creo que el Mercosur marche mucho. Y le agrego algo, no me gusta ser de profeta. Aunque es muy gracioso, la Fundación Mediterránea que me ha invitado, me puso un título para la charla de mañana que me ha puesto en figurilla. El futuro que viene. Nunca me habían invitado a hablar del futuro como una especie de profecía. Bueno, no quiero ser profeta, ni es mi tarea, pero no va a haber acuerdo con la Unión Europea. Hay una postura muy férrea de Francia y de Portugal. Perdón, no de Portugal, de Polonia. Francia, Polonia, Irlanda. La protección a los granjeros, Francia tiene esa cosa, de punto de vista de ellos es legítimo. Y ahora inventaron todo este tema del Amazonas para ponerle otro color a la oposición. Yo acá les digo hoy, día 6 de julio, ¿es 6 hoy? Sí. No, hoy es 3. 3 de julio. Está pensando en el futuro. Es lo único que me animo a decir mañana, voy a decir, es que después tiene que ratificar los 27 parlamentos. No va a salir. O sea, el Mercosur va a quedar sin asunto. Hace unos años, circunstancialmente en Uruguay de vacaciones, era verano, era carnaval, me tocó ver que en el comienzo de las llamadas, era un año electoral, en el comienzo de las llamadas de carnaval, en el barrio sur de Montevideo, en el palco oficial, estaban sentados unos junto al otro, los precandidatos presidenciales presidenciales del Partido Blanco, del Partido Colorado, del Frente Amplio. A mí me llamó la atención. ¿Hace cuántos días, horas? Sí, sí, el 27. Hubo una foto que a los argentinos nos dio una sala de envidia. Usted, el presidente Sanguinetti, el presidente Mujica, juntos, evocando un aniversario redondo de un hecho que, afortunadamente, ya no se repetirá en la historia uruguaya. Sí. Tengo una pregunta, entonces, de solo dos palabras. ¿Cómo hacen? No se hace de un día para otro eso, ¿no? El Uruguay no es mejor, ni tenemos que caer en el pecado de soberbia, ni de orgullo. El orgullo no es un pecado, la soberbia es un pecado. Podemos estar orgullosos de nuestra organización. Esto empieza con dos partidos, del año 36, 1836. Tienen 180 años. El partido colorado y el partido blanco o nacional tenemos esa enormidad de años. Y esos dos partidos, que al principio no eran partidos, eran el acompañamiento caudillesco, a Manuel Oribe, los blancos, a Fructoso Rivera, los colorados. Hay una historia muy simpática. O sea, los colorados, los que fueron colorados después, seguidores de Don Frutos, Don Fructoso Rivera, usaban la divisa celeste porque era el camino de los unitarios. Pero, ¿qué pasa con el celeste? Con el sol y la lluvia se hace blanca. Y los paisanos, que son más vivos que los jefes, ¿qué función cumple la divisa? Saber que este es compañero y aquel no. ¿A quién hay que tirarle? ¿A quién hay que pasarle el cuchillo? Entonces, arrancaron de los ponchos, de esos ponchos, ponchos capa, esos pesados, lindos ponchos, que tienen la valleta colorada dentro, de forro. Arrancaron y se le pusieron el sombrero y él la lanza, y ahí viene el partido colorado. Bueno, esos dos partidos, que primero nos batallamos unos con otros, pero siempre había acuerdos entre los caudillos, eso es muy oriental. Unas brutas batallas y matachinas y qué sé yo. Después había un acuerdo. Había. Nos sentamos a tomar unos mates y bueno, eso después cuando ya ingresamos en la etapa de la civilidad, diría perfecta o casi perfecta, llegó antes en la Argentina con Sáenz Peña y con las leyes electorales y Pellegrini, ¿no? Ya en el siglo XX. Siempre ha habido esa tendencia al encuentro sin perjuicio del debate. Es decir, hay un porcentaje de temas que los ponemos un poquitito más arriba. Y esos partidos, como son cortes verticales de la sociedad, es decir, no son partidos de clase, no es el campo contra la ciudad, o los ricos contra los pobres, los académicos contra los analfabetos. Los dos partidos, como en un pastel, eso de un rojel, como dicen acá, el alfajor, corta y usted tiene ricos en los dos, pobres en los dos, académicos en los dos, analfabetos en los dos. son porciones de la sociedad. El ejemplo más gráfico es el de las varillas de acero dentro de una columna de cemento, de concreto. No se ven, pero le dan a esa columna dos virtudes que no son contradictorias. Fortaleza y flexibilidad. Y a eso se sumó la izquierda, mucho más nueva en el tiempo. Eso, hubo siempre el partido de izquierda, al principio del siglo, el socialismo, que era un poco el mismo que Alfredo Palacios de este lado, Frugón y de aquel lado, Partido Comunista del año 22, Partido Católico, Unión Cívica, Reacción contra... Hubo, pero los partidos tradicionales o fundacionales, como nos llamamos, tenían el 85%, 90%. Después se forma este frente, llamado Frente Amplio, en el año 70 y 70, 69, 70, y bueno, ahí junta todo lo que es izquierda, socialismo, troquismo, comunismo, algunos grupos izquierdistas colorados, algunos del Partido Nacional y forman esta coalición que, bueno, fue creciendo hasta llegar al poder en el año 5, 2005. O sea que hoy hay tres partidos, pero dos coaliciones. El Frente es una coalición porque no se llevan demasiado bien entre los tupamaros y los comunistas y los católicos y los no católicos, pero se juntan para votar. Y los otros partidos que la calle Pó con mucha habilidad los llevó a un acuerdo preelectoral de la segunda vuelta. Bueno, así que lo que yo creo que es los partidos tradicionales han cumplido esa función y el Frente Amplio a esta altura es tradicional, tiene 60 años y más o menos tenemos esa idea. Pero conviven. Conviven y además hay temas de... ¿Hay proyectos a largo plazo? ¿A pesar de las diferencias ideológicas de estos espacios de poder diagramar un proyecto a largo plazo? Hasta ahí creo que no llegó y es una lástima porque estamos contradiciéndonos un poco a la tradición convirtiendo cada tema en tema polémico. Por ejemplo, la reforma de la seguridad social. El Uruguay ha tenido una legislación jubilatoria muy buena, muy generosa, a veces extremadamente generosa, pero tenemos un país sin crecimiento demográfico, tenemos decrecimiento demográfico. Uruguay tiene una tasa de reposición que es negativa. Entonces, lo que antes era una pirámide, los que trabajan le pagan a los jubilados, se fue convirtiendo en un trapecio invertido. Ahora hay menos aportantes casi que jubilados. Entonces, eso era necesario. Lo plantee yo en mi gobierno, en nuestro gobierno, en el año 90, no logré. El doctor Sanguinetti en el 96 logró una reforma que duró hasta ahora y ahora había que hacer una reforma. Y el Frente Ampli se puso en contra. Entonces, son fallas a lo que nosotros consideramos el estilo del Uruguay. Ese tema tenía que haber salido de la... Pero en general, el hecho de encontrarnos a los expresidentes, por ejemplo, cuando apareció petróleo o decían que había petróleo en la parte nuestra del Atlántico, llamó a Tabarebaje y ahí fuimos. Jorge Valle, Sanguinetti, fuimos todos allí. Y no lo hacemos con ostentación, es como natural. Es natural. O asume un presidente en la región y el presidente de turno los invita a los expresidentes, se suben a un avión y van juntos. Sí, sí. Digo, porque lo que a nosotros en otra época nos podría resultar normal ya no es normal en Argentina. Es que es una pena. Por eso le decía que tenemos sana envidia de ustedes los voluntarios. Sí, sí, pero tampoco tenemos que crearnos nosotros que somos demasiado. Yo creo que es difícil en América, en Chile se logra eso, en Chile, en Estados Unidos, pero en el resto de América es bravo que se pongan juntos los ex. ¿Cómo nos están mirando del otro lado del Río de la Plata? Con cariño, preocupación y esperanza. Y hasta ahí llego. Porque en la historia toda vez que nos metimos en los temas internos recíprocos fue para mal. Y Uruguay es demasiado chico y tiene que cuidarse respecto de Brasil a la Argentina porque no nos gusta que se metan en nuestras cosas y entonces nosotros tenemos que ser extremadamente delicados, más en un año electoral como vive la Argentina. Entonces esperanza, deseos de que las cosas marchen bien. No hay mejor situación para el Uruguay que una Argentina y un Brasil próspero, seguros, confiables. En la región en los últimos años se han producido unos movimientos de inestabilidad política inquietantes de lo que en general Uruguay ha estado al margen. En Chile por ejemplo el sistema político no vamos a decir que se derrumbó pero entró en una grave crisis hubo manifestaciones muy violentas surgió un presidente de izquierda que estaba digamos por fuera de las dos grandes estructuras políticas en Perú los presidentes duran poco tiempo en Colombia pasó una sorpresa que por primera vez ganó la izquierda en Brasil apareció por derecha un presidente que fue Bolsonaro ¿cómo interpreta usted estos fenómenos que han en algunos casos roto destruido los sistemas políticos de países con una estabilidad política de larga data? Yo ahí me animaría a discrepar no han destruido el sistema vamos caso por caso porque respecto a respecto a América Latina la generalización como respecto de casi todas las cosas no es tan clara por ejemplo en Chile concedo y a veces nos olvidamos cuál es el origen el tema de que había unas manifestaciones justificadas por el precio del subterráneo y que se hacían pacíficamente pero se metían ¿quiénes? y se metían 200 tipos que cuando baja el sol se tapan la cara y salen a romper todo es el foro de San Pablo hay una fuerza dedicada a la destrucción democrática no olvidemos pero después viene Boric le ganan con la constitución o sea que ahí funcionó no nos gusta el presidente pero la democracia no trae presidentes que a uno le gusten sino legítimos Perú tiene una disposición constitucional muy muy poco técnica como la tiene Paraguay que es que si se junta determinada cantidad de legisladores pueden tachar al gobierno de mal gobierno que es un concepto tan lábil tan amplio que cabe cualquier cosa entonces el presidente tiene la alimética lo puede jorobar en cualquier momento y eso no conviene porque el impeachment o juicio político por ejemplo en la constitución uruguaya creo que aquí en la Argentina dice la comisión de delitos de pena de penitenciaría bueno entonces ahí sí es que al presidente lo podemos poner en la huaca como decimos los paisanos y mandarlo para la casa entonces en Perú que además los presidentes parecería que no son gente muy confiable utilizan el mecanismo y no hay posibilidad de proyectar cosas porque los presidentes tienen eso en Colombia repito el señor Petro no es de mi de mi palo pero ganó las elecciones entonces yo diría no ha sido el sistema han sido las propuestas políticas que han variado y han conquistado la mayoría Bolsonaro ganó con una mayoría legítima nadie puede negarlo y ahora Lula parecería que también entonces nos gusta Lula o nos gusta Bolsonaro no nos gusta ninguno de los dos perfecto pero el sistema yo creo que no está en crisis el sistema de que la legitimidad la da el voto no está en crisis puede estar en crisis la otra legitimidad que es la de ejercicio porque no alcanza con que uno lo voten ¿no es cierto? los presidentes republicanos democráticos no pueden hacer lo que quieren es más ni siquiera la forma les estaba permitido hacer cualquier cosa son leyes decretos resoluciones con ciertas formalidades que tienen que cumplirse entonces podemos estar en desacuerdo con el resultado pero ¿quién se atreve a decir se equivocó la gente? yo no la calle Herrera ha vuelto al poder Lula da Silva en Brasil y ha tenido un acercamiento con Rusia ha tratado de intervenir en la en la invasión hacia Ucrania cercanía con China acercamiento y ha defendido el gobierno de Nicolás Maduro yo lo conozco poco a Luis Ignacio la Silva he estado muy pocas veces yo el presidente con el que he tenido más relaciones con Fernando Enrique Cardoso yo creo que el presidente Brasil está en un momento de mala apreciación de cuál es su rol está queriendo jugar en la cancha grande Brasil siempre lo quiso ¿no es cierto? y alguna condición para ello tenía pero me parece que se pasó de rosca está queriendo intervenir que entre China que Estados Unidos que se ocupe del Brasil es lo que deseamos todos me parece que está equivocando sé pero el que se equivoca es electo por los brasileños y los brasileños tendrán que aguantarlo ¿le preocupa eso en función del condicionante que le genera el resto de los países de la región? bueno Brasil asume un rol de conducción que nadie le ha concedido si es por tamaño sí bueno macanudo pero nosotros somos muy partidarios que los países son todos iguales como decía un amigo mío hay unos más iguales que otros sí bueno el peso de la demografía de la economía pero tampoco Brasil es un ejemplo universal maravilla el Brasil de Mañão yo lo oigo desde que tenía antes de tener barba y siempre es de Mañão ahora es una maravilla Brasil ¿no es cierto? la existencia de ese país si uno mira el mapa y sabe cómo fueron los trozos que fueron juntándose que se haya logrado que eso sea una unidad es la obra del imperio de una clase de dirigente de una oligarquía digamos la verdad muy patriota de las fuerzas armadas y de la iglesia católica eso es lo que hace que esa enormidad cuando uno piensa que los diputados de Rondonia que están allá arriba colgados de Venezuela le queda más cerca Miami que Brasilia uno se da cuenta de lo que son las dimensiones ahora el presidente Lula él pretende y ahí fue una una buena jugada diplomática brasileña cuando crearon la la UNASUR porque cuál es el rival que siempre Brasil tiene es México y ahí hicieron de manera a los 500 años del descubrimiento de Brasil por parte de Mateo Cabral en el año 1500 o los 500 años crearon la UNASUR sacaron a México para tener una parroquia en la cual Brasil y Argentina un poco más Brasil y nosotros tenemos que los países chicos no no cabrestear como decimos los paisajes la calle POU le pide consejo a la calle Herrera o la calle Herrera ve algo y dice presidente hay que ir por acá lo renta como un hijo cuando él enfrentó la primera interna del partido yo le había aconsejado que no que no lo hiciera que estuviera un periodo de senador pero los consejos son para no seguirlos como decía un amigo mío yo me equivoco solo no me den consejo y él y un grupo de muchachos cuatro o cinco nomás iniciaron una patriada porque la rañada era notoriamente el vencedor de las internas del partido yo había dejado en el año 10 me corté la coleta como hacen los toreros y yo empecé a ver que aquello andaba él era diputador yo era senador entonces vino a mi despacho a saludar el jueves antes del domingo de la elección y le digo mirá mi hijo te voy a decir tres cosas vas a ganar segunda vas a ganar por las tuyas porque tú sabes cuál era mi opinión y porque vas a ganar ahora sos mi jefe y nada más no es una situación fácil en el Uruguay hay hubo dos presidentes que eran hijos de presidentes pero de presidentes fallecidos ¿no es cierto? Jorge Valle uno Jorge Valle hijo de Lorenzo Valle presidente también y Jorge Valle hijo de Luis Valle presidente también pero ambos finados el que molesta es el presidente antiguo vivo y entonces hemos llegado a un acuerdo yo me me he borrado prácticamente y lo he hecho me ha costado porque me siento bien voy a cumplir 82 años pero yo hace más de 60 que ando en esto no tengo otra vida yo nunca ejercí de abogado nunca me ocupé de nuestro campo nunca me ocupé de nada yo de la vida monotemática y me casé con una mujer que no solamente me acompaña sino que le gusta o sea ha sido un viacrucis permanente lo nuestro entonces yo lo que hago a veces le mando por por whatsapp o por por correo dos líneas y a veces tenemos algunas charlas ahora hace poco hace dos meses tuvimos dos días en Anchorena en la estancia que nos regaló don Aarón de Anchorena a los presidentes de Uruguay tuvimos dos días barros pelando la pava tomando mate qué sé yo es una situación difícil para los dos y yo trato de molestarlo lo menos posible en los últimos años especialmente desde el comienzo de la actual presidencia de Alberto Fernández empezó a notarse que muchos argentinos fueron no solo a invertir Uruguay sino a quedarse a Uruguay y hay muchas empresas argentinas que se mudaron se cruzaron el charco algunas por razones impositivas pero otras por razones productivas cómo vive esto que es casi relativamente nuevo porque históricamente las dos orillas servían para exiliarse políticamente pero ahora se trata de economía de negocios y ahora no sé si vieron la noticia que salió ayer en el país o anteayer de esa ciudad que van a crear en Colonia una ciudad tecnológica una inversión como de 300 millones de dólares una ciudad modelo en todo sentido ya tiene todas las aprobaciones y está a 25 minutos de helicóptero una hora en ferry entonces hay gente que viaja más lejos todos los días dentro de la Argentina para ir a trabajar yo creo que se ha creado un buen ambiente que es un país donde las leyes se cumplen y el poder judicial cumple su función por ejemplo yo he andado ya les digo muchos años en esta vida política y de abogado estuve 10 años cuando la dictadura pero no era lo mío nunca supe el nombre de un juez no se sabe quiénes son los jueces ni los fiscales entonces allí hay una certidumbre jurídica bastante sólida es un país agradable para vivir es muy caro lo único bueno creo que para nosotros es una noticia fantástica y estamos encantados de que venga gente a vivir con nosotros y no solo a Punta del Este que es un poco lo que todo el mundo cree que van a apuntar en Colonia ya les digo va a haber una ciudad tecnológica pero de primer nivel y donde pongan más frecuencias de barco no te cuento el aeropuerto de Carmelo está teniendo un tráfico muy grande es el aeropuerto internacional de Colonia no es Colonia es Carmelo así que bueno vayan de visita aunque sea no nosotros vamos con mucha más frecuencia de la que usted supone si si pero en el verano pero en el verano ahora vienen para acá porque se hacen la que problema que tiene el presidente de la calle con todas las ciudades ribereñas y con las limítrofes donde la gente ya uruguayos pasan a vivir entre ríos a corrientes van a hacer la compra van a hacer la compra y si pero es brutal la diferencia de dinero echar nafta y hacer la compra del mes los almacenes sin ir más lejos están en Salto en Paisandú en Frayvento están desesperados no es un mérito que le podemos atribuir a los uruguayos sino un demérito que nos podemos atribuir a los argentinos el tema de las monedas siempre es tan complicado y a mí me hace gracia porque el voluntarismo de algunos dirigentes cuando vino Lula a ver al presidente Fernández la moneda única no loco no me vendas humo no podemos con los nuestros vamos a inventar una moneda hasta acá llegamos presidente lo liberamos bueno gracias bienvenido a Córdoba buena prosa ahora tengo que ir a comprar unos salchichones unos salames de la colonia o unos salames de un cativo lo recomendamos bueno yo he ido a la colonia bien y siempre me he sentido yo hago salchichones en casa con la calle que fainamos un cerdo siempre ya fue hace un mes así que los voy a ver quizá lo más importante de Colonia Carrolla es que ahí se fraguó la espada de de Artigas Gervasio José de Artigas ahora está ahí estaba la fábrica de armas de las jesuitas ah no sabía así es yo soy ex alumna jesuita le digo mucho a los padres jesuitas esa espada está en el comando del ejército en un salón de honor muy linda está presidiendo digamos el salón y para nosotros es el vínculo fuerte con la Córdoba artiguista gracias presidente a ustedes gracias gracias